hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal san vicente te cuida en el día de hoy voy a hablar de el colesterol bueno y el colesterol malo es realmente así quisiera contarles que todos necesitamos algo de colesterol para poder producir nuestras vitaminas hormonas y sales biliares por tanto todos necesitamos algo de colesterol dentro de nuestra alimentación porque es importante para nuestra vida cómo saber si tengo elevado mi colesterol es muy fácil se toma una muestra de sangre idealmente en ayunas y me van a medir el colesterol total el colesterol hdl que es el que llaman el bueno el colesterol ldl que conocen como el malo y los triglicéridos quisiera contarte esto muy sencillo hay una forma que transporta el colesterol desde tu hígado hacia los tejidos y esto es lo que conocemos como el colesterol malo el ldl porque lo llevaría a las pequeñas arterias en las paredes y es lo que conocemos cuando se acumula formando placas como la arterio esclerosis y el bueno es el que devuelve es como si fuera la aspiradora interna o sea el hdl el que te limpia por dentro y trae esa grasa para ser reprocesada en tu hígado cuando tú haces ejercicio puedes incrementar los niveles del colesterol bueno al igual que una alimentación saludable basada en frutas hortalizas pero si tú fumas o te quedas muy quieto el sedentarismo puede bajar tus niveles de colesterol hdl del colesterol bueno del que te protege y te limpia por dentro las arterias sabías que el número del colesterol hdl no debe ser interpretado de manera aislada debe siempre revisarse con respecto al nivel de colesterol total como los niveles de colesterol en sangre usualmente no dan mayores síntomas el reto de esta semana es que te invito a que si tú tienes factores de riesgo cardiovascular consultes o realices la prueba del perfil de lípidos especialmente si tú tienes sobrepeso eres sedentario estás fumando tienes riesgo de diabetes o prediabetes o tienes historia familiar de enfermedades del corazón recuerda que en san vicente te cuida te queremos enseñar a sembrar y cultivar un estilo de vida saludable basado en el autocuidado si te gustan nuestros vídeos dales like suscríbete compártelo en tus redes de amigos y nos seguimos viendo hasta la próxima nos especializamos en pensar en ti tu salud es nuestra razón de existir lo hacemos todo por ti san vicente fundación